La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo a derrotar El gozo de mi vida eres tú Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser